El armario es ese lugar en el que guardamos cosas y luego a veces están ahí y otras veces desaparecen. Es un lugar misterioso. Por eso voy a darte algunos tips para no perder el control y poder disfrutar y elegir tu ropa cuando abras el armario. Hola, soy Carla y aquí tienes mi compañía para apoyar tus viajes en familia con aceites esenciales. Hoy me tienes aquí de nuevo en nuestra furgoneta que todavía estamos reformando después de estos cuatro años de viaje pero quería hacerlo aquí delante de lo que es mi armario, que es toda esta parte de aquí, nuestro armario de la familia porque solo puede hablar de lo que conozco y lo que conozco ahora estos últimos cuatro años es este armario. Así que, ¿cómo es tu armario ideal? ¿Grande? ¿Luminoso? Tu armario ideal es el tuyo, pero organizado. O donde al menos puedas meter tus cosas y luego encontrarlas. ¿Y cómo hacer eso? Paso 1. Sacar todo. Y todo es todo. Sacamos todas las cosas del armario y vamos a hacer tres montones. Montones. Un montón de ropa para quitar, para donar o vender, lo que tú quieras, uno que ya no queremos. Un montón para guardar porque es de la temporada en la que no estamos. Por ejemplo, estamos en verano, guardamos lo de invierno. Estamos en invierno, guardamos lo de verano. Y un tercer montón con lo que vas a volver a meter en el armario. Lo que guardamos. Lo que vamos a organizar. Paso 2. Doblar la ropa. Para doblar la ropa, debemos saber dónde la vamos a colocar, en qué cajón o en qué caja, para así doblarla del tamaño adecuado. Doblándola de esta manera, tal vez usando un cartón o haciendo rulitos. De esta forma, al abrir el cajón o sacar esa caja, lo tendremos todo a golpe de vista. Consejo número 3. Cajas para almacenar la ropa. Este tipo de cajas, ideal, es tanto para un armario en una furgoneta, como para el armario de tu casa. Las hay de diferentes colores y formas y así sabes en cuál has colocado qué ropa. En la furgo, para nosotros, es un básico. Cada uno tiene sus cestas y cada cesta tiene su sitio. Luego ya viene el cómo doblamos la ropa dentro de cada cesta. Además, algunas de estas cajas son plegables, así que si no la vas a utilizar, la puedes doblar. Se queda completamente plana y la puedes guardar en cualquier sitio sin ocupar mucho hasta que la vuelvas a necesitar. Consejo número 4. Organizar por tipo de prenda. Nosotros lo hacemos así. Cada uno tiene sus cestas, como digo, y cada cesta es para una cosa. Os lo voy a enseñar. En estas cestas siempre metemos las camisetas. Y están... En esta fila están las camisetas de todo. Cada persona tiene una cesta. Somos cuatro. Una, dos, tres. Y aquí está la cuarta. En las cestas de abajo llevamos los pantalones. Normalmente doblados en forma de rulitos. Ahora aquí no está lleno, pero a veces está súper lleno y ves todos los rulitos y puedes ver todos los pantalones. Y encima tenemos otras cestas para vestidos o pijamas o lo que quiera cada uno. Camisetas y las de arriba, ropa interior. Estas particularmente son de Ikea, seguro que las conocen. También son plegables. Y en estas llevamos la ropa interior. Como son más cortas, nos caben más de cuatro hasta llegar al final del mueble. Hasta aquí. Así que hay una extra donde yo guardo mis compresas de tela y demás cosas para la menstruación. Consejo número cinco. Bolsas de olor con aceites esenciales. ¿Sabes las bolsitas típicas estas de regalo? Pues muy fácil. Cogemos un trocito de fieltro. Lo recortamos. No tienes ni que complicarte. Cortas un cuadrado. Y para evitar, si vives en lugares húmedos, pues el olor de la humedad que se genere moho, verdina, ácaros. Si vives en un lugar húmedo, ya sabes de lo que hablo. Pues puedes elegir, por ejemplo, el árbol del té, medaleuca, y poner unas gotitas en tu fieltro. Y si quieres, le puedes poner otro aceite que te guste su perfume, que huela bien, uno floral, por ejemplo, lavanda. Elige el que tú quieras. Y le pones también otra gota. Y listo. Lo puedes meter en tu bolsita. Y colocar entre la ropa de tus cajas, de tus cajones, o dentro del armario, como tú quieras. Puedes poner varias, o lo que más te guste. Funcionaría, pues, como un difusor pasivo. Como estos también que tenemos, que hay pulseras, hay colgantes, hay un montón de cosas. Pues para el armario también. Y para terminar, dos consejos de regalo. Uno, bolsas de vacío y bolsas para almacenar la ropa, que ya te comentaba en un vídeo anterior que puedes ver aquí. Y el segundo consejo extra es una buena iluminación, por favor. Nosotros cuando vivíamos en una casa, en el armario, siempre colocábamos unas tiras LED para que al abrir la puerta nada las encendíamos y poder ver bien lo que teníamos dentro del armario. Porque a veces quieres buscar y realmente es que no ves bien dentro. Está todo oscuro. En esta zona de armario tenemos bastante iluminación, porque aquí tenemos unas tiras LED, que ahora están por colocar todavía de vuelta. Pero normalmente aquí vemos bien, pero en la parte de adelante, arriba de la cabina, sí que tenemos una tira LED para iluminar bien, porque es un lugar muy grande, es muy oscuro y así poder buscar bien aquello que queremos encontrar. Y estas son algunas ideas para organizar mejor la ropa dentro de tu armario o de tu furgoneta. Cuéntame qué te han parecido. ¿Utilizas tú algún truco para organizar la ropa? Déjamelo en comentarios. Y si quieres saber más sobre Van Life y aceites esenciales, no te pierdas el próximo vídeo.